Analizando los productos más vendidos de Mercadona. Empezamos con un clásico de los domingos en muchas casas españolas, el pollo asado. Con un 97% de pollo, y aunque es cierto que lleva aceite de girasol y dextrosa, es decir, azúcar, es un porcentaje muy bajo. Todo aquello que esté por debajo del 5% lo consideramos apto. Seguimos con un producto fácil y sencillo de preparar, las flautas de pollo y queso. Y aunque probablemente lo veas una muy buena opción para días en los que no tienes tiempo, llevan harina refinada, aceite de palma, azúcar, pero puedes sustituirlo y hacerlo fácil en casa. Con tortitas integrales, pollo, queso y meterlo en el airfryer y también lo tendrías hecho en unos minutos. También otro de sus productos más vendidos es toda la gama de más proteínas. Nosotros os contamos que el producto que más nos gusta de esta gama es el yogur natural. Y el que menos nos gusta serían las natillas con chocolate, porque contienen azúcar, almidón modificado y edulcurantes como la C-sulfamo K no muy interesantes.